Bienvenidos a Real Madrid News. Aquí encontrarás todas las últimas noticias, rumores y actualizaciones sobre nuestro amado equipo. También puedes ser parte de nuestra comunidad suscribiéndote a nuestro canal, compartiendo este vídeo con tus amigos y dejando un like para demostrar tu apoyo. La reacción de Vinicius sobre el duelo que le espera con Maceo en Mallorca. Vinicius Junior ya está preparado para enfrentarse a Maceo después de todas las polémicas que han tenido. Hoy el Real Madrid visita Son Moix para enfrentarse al Mallorca en la jornada 31 de Liga. Será el partido previo a la vuelta de cuartos de Champions, y tal como está la Liga, el club merengue no se puede permitir fallar. Se sabe que Carlo Ancelotti hará alguna rotación, pero todavía se desconoce si jugará Vinicius. De ser así, se vería las caras con Maceo y Raillo, dos jugadores con los que ha tenido roces en los partidos anteriores en los que se han enfrentado. Con el primero ha tenido encontronazos en más ocasiones, porque juega de lateral derecho, y ha tenido que marcarle en la mayoría de las veces. Es un jugador provocador, que entra muy duro al balón, y en ocasiones ha estado muy cerca de lesionar de gravedad al brasileño. En esta ocasión, Vinicius quiere dejar todas las polémicas atrás. Si ambos jugamos y nos toca emparejarnos, le voy a tratar como a cualquier otro rival, que es lo que el jugador del Real Madrid habría transmitido en Valdebebas. En el partido contra el Manchester City del pasado martes, Vinicius no estuvo a su mejor nivel, especialmente en la definición. Aún así, acabó el partido con dos asistencias. Eso sí, realizó un gran trabajo físico, ayudando mucho al equipo en el aspecto defensivo. Por eso acabó muy cansado el encuentro. Habrá que ver si Ancelotti toma la decisión de ponerle de titular, o si prefiere darle unos minutos de la segunda parte para evitar que se canse demasiado antes de la Vuelta de Champions. Potencia tu vida con Biglory. Aumenta tu testosterona de forma natural y compra seguro en la página oficial de Amazon. Haz clic en el enlace abajo y alcanza tu máximo potencial hoy mismo. Hola Madridista. Gracias por ver este vídeo. Si te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos pronto.